Y, bueno, esto sucedió en Arlington, Texas. Ajá. Un hombre, un... Estaba fumando marihuana, un joven de 15 años. Adolescente. Un adolescente de 15 años estaba fumando marihuana. ¿Dónde es ilegal hacerlo también, eh? Claro, estaba adentro donde... donde estaba mucha más gente, gente con su familia. Y la verdad que el policía dijo, bueno, ¿por qué castigar a este hombre con cárcel si lo que podemos ponerlo es hacer esto? A ver, ahí lo estamos revisando y son precisamente... ¿Cómo le dice? La gafija. Lagartijas, flexiones de pecho. Me puso a hacer 200 lagartijas a este muchacho y, bueno, el oficial dijo que cuando lo detuvo, el joven realmente se mostró arrepentido. Fue por eso que dijo, bueno, no me lo llevo para la cárcel, pero mejor lo pongo a hacer lagartijas. Javi, 200 para ti también. ¿Va a prender o no va a prender con eso? Yo creo que sí. La polémica se encendió y se encendió en el muro de la mujer que compartió este video de Raisa Paredes, pues porque los usuarios dijeron, ¿cómo así? ¿Qué lo ponen solamente a hacer esto y a los demás si lo castigan? Bueno, no sé, no sabemos. Estaba arrepentido, una segunda oportunidad, estamos en 2016. ¿Y esa decisión de cada policía también, finalmente, si lo toma y lo lleva a la cárcel o si le pueden hacer algunas cosas? Claro, muchos en el muro de Raisa dijeron que seguramente iba a meter este video en problemas al oficial, no lo sabemos. Estaríamos pendientes de la...